Hola, el mes de mayo es considerado el mes de los trabajadores, tu mes, y yo tengo una cantidad de datos reveladores acerca del trabajo que los quiero compartir con vos ya. La historia del trabajo es tan antigua como la existencia misma del planeta Tierra, y el trabajo como tema ha sido muy observado, muy analizado, muy investigado, y existen estudios que han llegado a conclusiones muy interesantes que yo quiero compartir con vos. La primera de esas conclusiones de estudios. Resulta que una investigación en la Universidad de Exeter, publicado en la revista British Journal of Management, demostró que los empleados que tienen control sobre el diseño y la distribución del lugar donde laboran son de un 17 a un 32% más productivos que aquellos que no pueden decidir nada. O sea, sí, la foto del perrito, del gatito, de mi marido, de mis hijos, de mi mamá, el florero con la florcita artificial, o simplemente una taza que es plenamente tuya, todo eso hace que vos te sintas en un lugar donde hay pertenencia, y esto provoca que tengas más productividad. Por esto también algunos psicólogos mencionan que el teletrabajo es sumamente positivo. En cambio, en algunas empresas se trata de hacer como que todas las personas trabajen en un lugar donde no pueden elegir, pero ni la taza de café en la que van a tomar. Esas personas no serán igual de productivas. Esto lo han descubierto no solo este estudio, sino muchos estudios más. Otra conclusión interesante. ¿Cuál es la cantidad de horas que realmente debemos trabajar? Te vas a sorprender. Fíjate que un estudio australiano demuestra que las personas que superan los 40 años, o sea, que son muy productivas y se supone que tienen bastante experiencia, con una jornada de 20 a 30 horas por semana tendrían suficiente. Esto quiere decir que podrían trabajar jornadas de 5 o 6 horas y ser más productivos que aquellos que se están matando durante 8 horas. ¿Será que nuestras empresas aceptarán esta propuesta del estudio australiano? Ojalá. Tercera conclusión a la que llegan los estudios. ¿Cuál es el trabajo más peligroso? Pénsalo, pensalo bien. ¿Bombero? ¿Detective? ¿Qué sé yo? ¿Policía? Por aquí me están diciendo limpia vidrios, pero seguro de aquellos que limpian los vidrios en los edificios altísimos. Pues no, resulta que ninguno de esos. Según un estudio del Bureau of Labor Statistics de Estados Unidos, ¿cuáles son los trabajos más peligrosos? Aquí van. Los recolectores de basura. Sí. Los agricultores o granjeros. Los camareros. Y los taxistas son las personas que tienen más probabilidades incluso de morir en el trabajo. No, tranquilos, tranquilas. Son solo estadísticas. De todas formas, vos cuídate mucho a la hora de salir a trabajar, pero sí las estadísticas apuntan a que estas son las funciones más peligrosas. Increíble. Tengo una cuarta conclusión a la que llegan los estudios que te va a dejar con los ojos cuadrados. ¿Se vale descansar en el trabajo? Pues cientos y cientos de científicos te dicen que sí, que hay que descansar en el trabajo. Un estudio realizado por la Universidad de Illinois en Urbana Campaign y publicado en la revista Cognition en el 2011, concluyó que tomar descansitos de cinco minutos cada media hora, por ejemplo, sí aumenta tu productividad hasta en un 7%. No nos estamos refiriendo al abuso. Ya sabemos que hay gente que si puede se duerme media hora en el trabajo y se toma dos horas de café y tres horas de almuerzo. Eso es abuso. Eso no se hace. Pero para aquellos que dirigen empresas, sí, claro. Tomar descansitos pequeñitos que esa persona que labora para vos en la empresa que es tu colaborador o tu colaboradora pueda tomarse esos pequeños descansos va a hacer que la productividad más bien aumente. Y eso está muy bien. Quinta y última conclusión a la que llegan los estudiosos en un tema de trabajo que es interesante. ¿Cuál es la mejor temperatura para trabajar? Te cuento que investigadores de la Universidad de Cornell hicieron un estudio y llegaron a la conclusión de que cuando la gente trabaja en temperaturas muy frías, 20 grados para abajo, cuando tiemblan de frío en el trabajo, cometen un 44% más de errores y fueron menos de la mitad de productivos que cuando las temperaturas eran un poquito más cálidas. Y no es de extrañar. Los científicos explican que cuando vos estás temblando de frío, minimizas todas tus funciones. Estás buscando energía. Estás abrigándote. Estás tratando de tomarte algo calientito. Estás temblando. Eso te resta energía y, por lo tanto, no sos tan bueno en tu trabajo. Aparte de esta situación que ya es incómoda, parece que cuando nos encontramos a temperaturas más bajas, también desconfiamos más de la gente. Esto lo dice el estudio. De forma generalizada sucede la situación. Desconfiamos más cuando hay temperaturas bajas. ¿Te parece muy interesante? ¿Te preguntas por qué? Ya te lo explico. Y esto tiene que ver más bien con cuando tenemos temperaturas bonitas, ¿qué es lo que sucede? Y sí, estamos un poco más relajados, sentimos más empatía con las demás personas, sentimos que trabajan mucho mejor, le decimos que qué bien se le ve esa ropa, qué buen reporte. Sentimos como que tenemos buena relación con los demás. Las temperaturas de 25 grados o más provocan esto. Ahora bien, te preguntarás qué tiene que ver la confianza, qué tiene que ver la productividad con el hecho de que haya alta o baja temperatura. Bueno, ya explicamos lo de la energía. Pero también dicen los que conocen de esto que nosotros venimos de un vientre, de un útero que siempre tiene una temperatura cálida. Cuando somos fetos, estamos en un útero muy cálido. Y todo lo cálido para los seres humanos representa confianza. ¿Qué te parece? Interesantísimo, ¿verdad? Y estas fueron las conclusiones a las que llegan científicos y que están relacionadas con ese tema que a todos nos atañe, el trabajo. Y refiriéndonos al trabajo, hay tantos matices, es todo un tema. Y no quiero terminar este video sin antes decirte que el trabajo no te va a faltar. Tener mucha confianza en Dios, siempre vas a tener ese lugar especial que produce el ingreso que luego lleva el sustento a tu hogar. Que tengas un excelente día y ojalá que nos encontremos en el próximo video. Te invito a suscribirte al canal. Que estés muy bien.